Mes de Junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, ¿Cuándo será que yo viva solamente para vos? Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, ¿Cuándo será que yo viva solamente para vos? Que yo viva, que yo viva solamente para vos. Que yo viva para vos, solamente para vos. Penetra en nuestro pecho, que el corazón te llama, Y enciende en él la llama, de tu divino amor. Penetra en nuestro pecho, que el corazón te llama, Y enciende en él la llama, de tu divino amor. Oh Divino Corazón, llagado por mi amor, ¿Cuándo será que yo viva solamente para vos? Que yo viva, que yo viva solamente para vos. Que yo viva para vos, solamente para vos. Dulcísimo Corazón de Jesús, Que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, Pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido Por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedernos luz y gracia para meditar vuestras virtudes Y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Se cierra el sagrario y queda escondido, en místico nido, Jesús mi Señor. No cierres, Dios mío, no cierres la puerta. Dejadla entreabierta a mi corazón. Dejadla entreabierta a mi corazón. Dejadla entreabierta a mi corazón. Deja que contigo a tus plantas more y mi pecho llore cuanto te ofendió. Y mi pecho llore cuanto te ofendió. Abridme la puerta, dulce prisionero, que de pena muero si no estoy con vos. Reposa en mi alma, mi Dios, mi consuelo, que tengo ya el cielo en mi corazón. Que tengo ya el cielo en mi corazón. Día 12. El Sagrado Corazón, hallaremos en él el más seguro maestro. Consideremos hoy, bajo este punto de vista, el Sagrado Corazón de Jesús. A peso de oro y a costa de largos viajes buscan los hombres para sí, aventajados maestros, y tienen por sumo honor y gran dicha hacerse discípulos suyos y aprender de sus labios las humanas ciencias. A menos costa y con menos fatiga, podemos nosotros encontrar en el Sagrado Corazón de Jesús el más seguro maestro. Dos clases de lecciones nos da este divino preceptor. Unas exteriores por medio de la voz de la iglesia, otras interiores por medio de su secreta inspiración. ¿Y qué enseña? Grandes verdades, máximas de vida eterna, consejos de salvación, prudencia toda celestial. Adoctrinados por ese maestro divino, se han visto en la iglesia de Dios hombres y mujeres sin letras admirar y confundir a los sabios, y dejar a los venideros momentos de profunda ciencia interior, no adquirida en las escuelas, sino en el trato y familiaridad con este Sagrado Corazón. Oh maestro de verdad, oh libro siempre abierto para quien desea penetrar sus secretos. Oh cátedra santa, donde ni Moisés, ni los profetas, ni los filósofos, sino el mismo Dios, dicta lecciones de verdad a los discípulos de su corazón. Abri, Señor el mío, para que reciba dócil tan divinas enseñanzas, y las siga y las practique con toda fidelidad. ¿A quién has escuchado hasta hoy, alma mía? A maestros de seductoras palabras que te han guiado por caminos de perdición. Han sido tus maestros el mundo con sus necias máximas, las pasiones, con su maligna sugestión, la vanidad, el amor propio, la ira y demás apetitos desordenados. Estas lecciones he escuchado. Jesús mío, y estas me han hecho permanecer sordo a tus suaves consejos de vuestra ley. Hablad ahora, Señor, hablad, divino Maestro, que vuestro fiel discípulo os escuche. Hablad a lo íntimo de mi corazón, desde las profundidades del vuestro. Oiga yo vuestra dulce voz y aprenda de ella los secretos de la vida eterna, que nadie más me puede enseñar. Sordo quiero ser en adelante a todos los que hasta hoy me han seducido y engañado. Oh Maestro divino, admitidme en la escuela de vuestro corazón, de donde han salido tantos y tan aprovechados discípulos. Ignorante soy como un niño, hacéos cargo de mi ignorancia, compadeceos de mi cortedad. No quiero por Maestro más que a vos. Enseñadme, Maestro mío, a hacer siempre vuestra santa voluntad. Enseñadme, Maestro mío, a hacer siempre vuestra santa voluntad. Señor, ante el Sagrario que guarda cuanto queda de amor y de unidad. Venimos con las flores de un deseo, para que no las cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Tiradas a tus plantas las armas de la guerra, rojas flores tronchadas por una ansia de amar. Hagamos de los mares y la tierra como un inmenso altar, como un inmenso altar. Como estáis, mi Señor, en la custodia, igual que la palmera, que alegra el arenal. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Queremos que en el centro de la vida reinen sobre las cosas tu ardiente caridad. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas y en el mundo la paz. Como ciervos sedientos que van hacia la fuente, vamos hacia tu encuentro sabiendo que vendrás. Que el que la busca es porque ella en la frente lleva un beso de paz. Lleva un beso de paz. De rodillas, Señor, ante el Sagrario que guarda cuánto queda de amor y de unidad. Venimos con las flores de un deseo, para que no las cambies en frutos de verdad. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Cristo en todas las almas, y en el mundo la paz. Para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano Maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia. Mirad que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los flacos, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en vos para no desfallecer. Sedlo todo para mí, sagrado corazón. Socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijisteis, repetidas veces en vuestro Evangelio, venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo y pido, y espero. Del mío os hago, Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno, en la tierra, y dichoso en la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mallíbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adoro, dulcísimo corazón, dulcísimo, dulcísimo corazón de Jesús. En el amor divino, en el amor divino, en que te abrazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adoro, dulcísimo corazón. Dulcísimo, dulcísimo corazón de Jesús, inflama mi corazón, inflama mi corazón, en el amor divino, en que te abrazas, en el amor divino, en que te abrazas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te adoro, dulcísimo corazón, dulcísimo, 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 corazón de Jesús. En el amor divino, en que te abrazo. Jesús, manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Oh Jesús, Señor nuestro, que por un nuevo beneficio de vuestra gracia os habéis dignado manifestar a vuestra iglesia la riqueza de vuestro corazón. Haced que podamos pagar a este divino corazón amor con amor, y reparar con dignos desagravios los ultrajes que os ha hecho la ingratitud de los hombres. Así os lo pedimos a vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.